Puede que solo sea una profesión o puede que sea una vocación o puede que se junte y no sepa nunca lo que es porque en casos como el de Erio mío empezábamos con 14, 15 años y enseguida estabas editando, cosa que hoy cuesta más trabajo pero en aquellos momentos, a principios de los 80 era muy normal tenías 16 años y ya tenías discos entonces de manera forzada o involuntaria te convertías en profesional pero porque todas las cosas ocurrían muy rápido entonces no sabes hasta qué punto es necesidad hasta qué punto se ha convertido en tu oficio si valemos, si no valemos, eso no lo sabremos nunca ni vivo ni muerto y después de muerto que no nos va el muerto es el primero que se olvida a sí mismo Siempre en el extremo opuesto a lo convencional nunca previsible y haciendo gala de una actitud tan inconformista como personal Lagartígenic se ha emparejado para luego divorciarse de tantos estilos musicales como discos ha sacado al mercado con motivo de la iniciativa Tutores del Rock puesta en marcha por la Universidad de Cádiz un grupo de estudiantes y aficionados tuvo la oportunidad de asistir a una sesión dirigida por este grupo granadino en la que compartieron impresiones y experiencias siempre alejadas de lo formalmente correcto Empezar con los bichos es para situarnos un poco ¿no? Viene muy bien para aquella época mañana Yo lo escuché mucho y hice todo lo contrario a lo que hacía él una influencia grande para mí, grata Bueno, esa chaqueta vaquera Fíjate si esto es lo contrario que estoy vivo y él está muerto Pero se murió ya, ¿eh? Ya, ya, pero bueno, un rockero siempre no hay que darle importancia, ¿no? Ah, quizás hay una frontera Cuando empezamos, en realidad, él estaba en... Erick estaba en un grupo que se llamaba KGB yo en uno que se llamaba C-21 y era como una... una vía de escape por lo menos para mí en el sentido en el que... había grupos de los 80 que cuando llegaban a un estatus pues todo se convirtía en demasiado artificial así que con Erick reconcentramos esa energía en hacer algo más... más punk y más espontáneo y buscando... otras vías de expresión más directas, ¿no? Cualquiera que le gustara la música en aquel momento ya estaba todo hecho pero siempre puedes proponer tu visión que es la más importante Ahí sale el primer disco donde ya nos propusieron Sony financiarlo pero... pero nuestro compromiso era con una compañía independiente pero ya sabíamos que estaba ahí no era una cuestión de tentaciones te tentaban, te tentaban hasta que grababas un disco con pocos medios y ellos te ofrecían muchísimos medios una campaña promocional así de una multi pues te ayuda mucho te da mucho a conocer tu nombre se queda, ¿no? todos te ayudaban a comprarte equipos y tal o sea que podías profesionalizarte estar invirtiendo tanto dinero en ti que te piden explicaciones y tú solo haces lo que sabes hacer, ¿no? cuanto... pero si lo puedes defender todavía puedes discutir con ellos el problema es cuando haces... te conviertes en lo que ellos quieren cosas que en nuestro caso nos ocurrió porque... estábamos en Sony y el tercer disco que era el último nuestro ya nos propusimos hacer Omega con Enrique Morenti y decían que bajo ningún concepto no solo que no lo logramos en nuestra compañía sino que no nos dejarían hacerlo luego ya nos enteramos a los años por qué, ¿no? esto tiene su explicación en aquel momento no la tenían eran por rensillas personales por este tipo de cosas, ¿no? por lo que la figura de Enrique representaba en la industria, ¿no? Enrique era un tío... era un genio, era un don de gente era un tío con una versatilidad con un tío libre un tío que transmitía sabiduría, riesgo y entonces... pero claro, Enrique también está en la parte de los antros, de la noche, de los tablaos entonces, en las barras, ¿no? pues dicen... y entonces uno le dice ¿qué coño dice Enrique? y luego ese que es el detractor de todo es el que dice yo estaba allí ¿entiendes? o sea, entonces es curioso que cuando nosotros nos metemos con lo de Enrique toda la ureola de alrededor están diciendo que estamos locos que nos vamos a cargar a Enrique ese tío que no se acomodaba que siempre iba a su aire a su libertad, ¿no? eso también le hizo tener muchísimos enemigos, ¿no? uno de ellos era el que oyó las maquetas de Omega y Sony y aprovechó eso pero de todas maneras era después de ese impacto que fue Omega ya sabemos que los discos tienen que ser por pasión más que por todo eso, ¿no? tus influencias van cambiando tus retos también pero sigues la ruta iniciática que te marca, ¿no? y creo que hay muchos discos nuestros que debido a esa carrera errática pues se entienden más tarde pero todo viene de no ser muy... que no acomodarte mucho, ¿no? nosotros hicimos el hipnosis para petar las alas 30 años después porque la gente es un poco corta, ¿no? entonces ahora estamos con el proyecto o sea, estamos con el último hijo que hicimos que es zona de conflicto para dentro de 30 años poder girarlo y petar las alas es un plan de futuro porque... pero por favor, ¿qué loco? hace un disco ahora para recuperar el momento Pablo Alborán ya está ya le voy a dar la palabra a este con lo próximo que le preguntéis recuerdo que después de Omega hubo una crítica de Miguel Morán amigo mío en el país que decía transmetal con flamenco y dice ah, ¿queréis transmetal? y yo no tengo... nunca he sido muy metalero no me gusta mucho pero el que me insultaran de esa manera me hizo que hiciera otras discas de heavy metal pero creo que también es una demostración para decir que no que no me importa o sea, que lo que me gusta de la música y que no soy un un ejemplo ni lagartígena un ejemplo de características de cómo se debe hacer si acaso de cómo no se debe hacer pero... si no te tiras al fuego no sabes si arderás como latea o lo mismo te salvas cuando te salvas por lo menos otro fuego recorrido pero no se puede estar siempre al borde del fuego al borde del agua no se puede vivir siempre siendo cómplice con los gustos de los demás esto es para disfrutarlo la música es para disfrutarla claro que hay momentos chungos pero es para disfrutarla y es para pasárselo bien no para amargarse la vida mientras se nos deje mientras te despiertes siendo músico algún día nos despertaremos o no siendo nada o siendo otra cosa muchísimas gracias muchísimas gracias sois la hostia marchosos más bien al final que al principio no estamos ahí metiéndole y os va como venís al final arriba muchas gracias ¡Gracias!